En Cabanillas, en Segovia, están transformando un antiguo pajar en un museo del Pastor del Agua para difundir la cultura que este recurso tuvo en esa zona. Buscan fondos y ahora acaban de iniciar una campaña de recaudación para todo aquel que quiera participar. Natalia Fernández. Eso es, para este mes de marzo han comenzado un crowdfunding para particulares y el objetivo se lo han marcado en como mínimo 6.000 euros. Para ello están vendiendo libros, láminas e incluso entradas para cuando este Ecomuseo esté listo. El principal objetivo de este Ecomuseo del Pastor del Agua está en la investigación y en la difusión de la importancia de la cultura del agua en esta zona de las sierras. De seguir con los plazos establecidos, el museo podría estar finalizado para finales de este año y comenzar con las exposiciones y los talleres ya para inicios del 2023. Tiene la parte expositiva y de difusión de la cultura y los paisajes del agua, de la importancia que ha tenido en toda la comarca de la Sierra de Guadarrama. Por otro lado se quieren hacer talleres, cursos, jornadas de difusión sobre la bioeconomía. Y por otro lado un centro de investigación vinculado a los usos tradicionales del territorio. Pues es todo, nos vamos. Llegan ahora los deportes y nosotros volvemos esta tarde a las 8 y media.